¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ir por la briqueta que nos pide Mr. Popo que en teoría son tronquitos, él nada más nos dice que pues por ahí en el barranco pero pues nunca nos dice bien, bien, bien a qué zona que ir o dónde carajos vamos a agarrar eso de repente pues ya saben, ahí son las medio ambiguas, entonces vamos a ir aquí en la parte de acá arriba exactamente donde cayó Raditz y de esta manera vamos a seleccionar obviamente cualquiera de las rutas no hay problema, ahí se encuentra lo que sería pues todo un barranco, nosotros vamos a estarnos paseando y con la mirada de aquí vamos a estar buscando lo que serían estas esferitas moradas que son específicamente los troncos, les repito, estar realmente por todo, todo el barranco entonces si empezaron por la mitad o cosas así, lo más normal es que los que les falten se encuentren en la parte trasera y todo esto, normalmente los vamos a identificar porque hay un tronquito cerca del agua, no hay ninguno que esté fuera de las orillas del lago pero como les menciono, como se reparten en todo el lago, pues bueno, es un poquito más complicado encontrarlas y de esta manera una vez que nosotros ya tenemos las 15, simplemente regresamos y damos por terminada lo que sería nuestra misión en este caso los saludos los voy a poner en el siguiente video yo creo o en el que viene después de este, ya ven que les dije que los iba a saludar bueno, van a ser de este al otro al otro, o sea, 3 videos después chicos creo que, chau 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 hasta dormir ¿qué es eso? ah 23 24 23 24 Gracias.